Pero no Mujer querida si vengo a molestarte Perdóname la ofensa te pido por favor Comprende que te quiero y quiero ser tu dueño Y que desde muy lejos hoy vengo por tu amor Comprende que te quiero y quiero ser tu dueño Y que desde muy lejos hoy vengo por tu amor Y que desde muy lejos hoy vengo por tu amor Que escuchan en secreto mis palabras de amor Es verdad que me quieres, es verdad que eres mía Es verdad que tú nunca me pagas con traición Es verdad que tú nunca me pagas con traición Si yo mañana ausente me encuentro de tu lado Recuerda mis palabras que te acabo de hablar Perdóname la ofensa amor si te he ofendido Y no llores que pronto por ti eres regresa Perdóname la ofensa amor si te he ofendido Y no llores que pronto por ti eres regresa Perdóname la ofensa amor si te he ofendido Gracias.